Cuando hable que tu sonríe es un mujer dejando tu amor resplandecer Aunque quiero olvidarte nunca podré Tienes aprisionado todo mi ser Oh, mi cirulú del oriente la flor eres tú Tu mirar es destello de inspiración Que deja embellezado mi corazón Cuánto dolor Si es que ingrata tú niegas mi amor Quiero nunca vengarme de tu traición Aunque viva en el mundo sin corazón En el mundo sin corazón En el mundo sin corazón Gracias por ver el video.